Por una parte, yo creo que el AVE va a tener un impacto en los visitantes y, por tanto, yo que llevo comercio, entiendo que el comercio lo va a notar, porque lo va a notar el turismo, porque lo va a notar en general la actividad económica. Vamos a tener mayor afluencia de personas y, de hecho, no hay más que ver el éxito de la venta de billetes. En 10 días creo que se habían vendido 45.000 billetes. Entonces, por una parte, el impacto en la actividad económica y en la industria, yo creo que es evidente que va a haber un impacto importante. No se trata de que el ferrocarril vaya a desplazar al transporte por carretera, pero sí que van a convivir modos de transporte y la intermodalidad. Yo creo que va a ser más importante que el mero hecho del transporte en sí. Y, en ese sentido, tanto los puertos regionales, los puertos de interés general del Estado que tenemos en Asturias, el puerto de Gijón o el puerto de Avilés, que hay sus presidentes y directores, van a tener un mayor impacto en los tráficos y no solamente de entrada, sino incluso de salida. Porque podemos pensar que el ferrocarril nos sirve y nos imaginamos esos trenes de bovinas yendo de Gijón a Sagunto, que es el segundo tráfico más importante en términos de toneladas por kilómetro en España, después de la línea Barcelona-Zaragoza y por delante de la línea Madrid-Valencia. Por tanto, esa figura que todos tenemos de los trenes de bovinas, los tenemos ahora que trasladar a otras mercancías, a otras mercancías que pueden, digamos, salir de la meseta en barco. Somos la primera comunidad autónoma del Cantábrico a la que lleva el AVE. Por tanto, esa variante de pajares también nos puede servir para que tráficos de la meseta se embarquen en nuestros puertos regionales y consigamos captar otros tráficos que ahora no tenemos.